Barcelona y Aucas jugarán el partido de la fecha en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil Un Aucas que hizo un gran partido dentro de lo futbolístico, pero no se atrevió Quizás ya el tema de ser novato en esta competición le pasó factura Y sobre el final no ajustaron las piezas para cerrar un partido que ya lo tenían quizás en el bolsillo Un golazo de Otero y este nublense que le dio vuelta al partido y se queda con tres puntos importantes El día de hoy también hace poco ya en el cilindro de Argentina Se cerró la jornada de este grupo con el partido de Racing y Flamengo Uno por uno fue el resultado allá en Argentina Resultado bien visto por la gente de Sociedad Deportiva Aucas que no se les escapa Por el lado del Racing yo creo que ya se está disparando, ya se está yendo hacia arriba Tiene siete puntos, Flamengo con cuatro, Aucas y Dublín se quedan con tres Peleando por ese segundo lugar Lo bueno empezó Galíndez en torneo internacional Le sigue metiendo la culpa y yo creo que con ese cambio le mete la culpa del gol que se comió en el último minuto con Racing Se surfaría muy inteligente No, para mí ese cambio no va a jugar por ese error Lamentablemente por el Aucas lo pudo ganar, fue todo, netamente errores defensivos Lo cual no me parece luchar tanto, pero al final esos errores te quiebran Ya mira, y esos dos partidos, esos dos partidos te están un poco complicando porque no has sacado Con Racing pudo tranquilamente haber sacado un punto de visita O sea, después de haber jugado decimos que hubo posibilidad Ahora con el diario de lunes si podemos ver, bueno, te perdiste dos puntos en Argentina Porque a Racing le pudiste haber ganado y a Ñulense con más razón Para mí son cuatro puntos perdidos que tiene Aucas en esta libertad Y le va a costar muy caro si es que no responde en casa al momento que dan los partidos de local Y ese partido le sirve para estar en pelea todavía A pesar que queda todavía último Hace los mismos tres puntos que tiene Sociedad Deportiva Aucas A espera de lo que pueda pasar en la fecha consiguiente Aucas tiene que recibir al equipo de Racing de Avellaneda Partido bravísimo 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 Y este nublense que tiene que jugar con el que queda con Flamengo Ya que hablamos de Racing, un saludo para su compañero Fabricio de Sábato De Racing Positivo allá en Argentina Seguramente la próxima semana nos estará ayudando con ciertas notas Con ciertas notas del equipo de Racing previo a su arribo acá en la ciudad de Quito Vendrá a Ecuador con el equipo No sabe, si vendrá a Ecuador con el equipo Ya la invitación está plasmada para que pueda venir acá de Ecuador No sabemos si sea con un partido eliminatoria o de pronto un partido que tenga la academia acá en el país Ya no se da la teoría de que técnico que debe